¡Muy buenas tardes! Arrancamos otro día más en esta semana de reencuentro con Atipanaku que han venido a participar en el programa en estas tres temporadas y que vuelven a demostrarnos todo su nivel y todo lo que han aprendido en el Perú Nacimi. Así es, Guillén, esta gran semana del Team Kupanaku y el gran reencuentro. Y además estamos celebrando el programa número 100 de la tercera temporada. Y para celebrarlo están aquí nuestros amigos de... ¡Holaria Sound System! ¡Siente el poder! ¡Eso! ¡Eso! Hoy no tuve el mejor de los días Problemas y amanecidas me hicieron sentir peor Sé que para encenderme alegría La cumbia es mi medicina Domina mi corazón Lentamente el dolor se va de mi cuerpo Activa el motor De mi sentimiento es una explosión Que sale dentro de mí De mí, de mí Siente el poder de la cumbia En tu corazón La cumbia Para sentirte mejor Deja que fluya todo el sabor Siente el poder de la cumbia En tu corazón La cumbia Para sentirte mejor Deja que fluya todo el sabor ¡Eso! Deja la que fluya Siente la tuya Métela con todo el power Hasta que destruya ¡Babulla! Ese poder que da la fuerza A tu corazón Para llegar a lo más profundo A la meditación Échale un problema al pasado Hoy un nuevo día ha comenzado Baila, goza Con una ley que retumba La tierra va con el poder De la cumbia Nunca me dé dolor Se va de mi cuerpo Activa el motor De mi sentimiento Es una explosión Que sale dentro de mí De mí, de mí ¡Eso! ¡Vicen los dolores! ¡Vicen los dolores! Siente el poder de la cumbia Siente el poder de la cumbia En tu corazón La cumbia Para sentirte mejor Deja que fluya todo el sabor Siente el poder de la cumbia En tu corazón La cumbia Para sentirte mejor Deja que fluya todo el sabor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué rico se goza! ¡Los Solaya! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! De look cómic psicodélico Encima de los nuevos trajes Lorenzo, ateo Bienvenido nuevamente Oscar, gracias por estar aquí Cuéntenos un poquito De esta nueva canción De este nuevo tema Bueno, esta nueva canción Es el poder de la cumbia ¿No? Habla un poco sobre El poder que tiene la música En general Sobre nuestras emociones Cuando uno está un poco Bajoneado Eso, porque la cumbia Te levanta, además Te levanta Y te cambia todo el día ¿No? Entonces, hicimos un poco esto Este video Que fue dirigido por Walter Álvarez ¿No? Donde representamos Bueno, la cumbia Como una medicina Como una medicina Para tomar, así es Y es como que ahí Podemos ver a Jim Por ejemplo Que está todo bajoneado Y de pronto ¡Pum! Se transforma ¿No? Es un poco la idea De esta nueva canción Está buenísimo Buenísimo Y también estamos aquí Para alegrarnos Muchas gracias En esta gran semana De reencuentro Estamos participando Con competidores Que nos han visitado Desde la primera temporada Chicos, muchas gracias Y nosotros imaginamos Que van a tener presentaciones En días futuros Cuéntenos más Por favor Para seguir Así es, así es Bueno, queremos invitar A toda la gente de TV Perú A nuestras próximas presentaciones Estaremos este domingo 4 de septiembre En el Parque de la Muralla En la Feria Perú Independiente A partir de las De las 7 de la noche Ya saben Este domingo 4 de septiembre A los Zolaia Una entrada gratuita Para ir a disfrutar En amigos Con toda la familia Así que invitados todos Este domingo 4 de septiembre Ya lo saben Y evidentemente Para ver las otras tocadas Donde se presentan Las redes sociales Están apareciendo ahorita En pantalla Y evidentemente En todas las plataformas digitales Están las canciones Está buenísimo El videoclip Ya está en YouTube Me imagino Todos entrar también Al canal oficial De Olaya Sound System Para poder Ver este videoclip Que está divertidísimo Así es Y ponerlo Como un tema favorito De repente Porque nos alegra mucho Nos sube el ánimo Chicos, muchas gracias Por estar en Puclas Paya Chay Fuerte el aplauso Nuevamente Para Olaya Sound System Y nosotros nos vamos A un costadito Aquí nuevamente Porque hoy Esta semana Como les habíamos comentado Tenemos el reencuentro Con Atipanajus Que ya han estado En otras temporadas Tenemos en la primera Segunda y tercera Si no me equivoco En el programa de hoy Amigos que los hemos visto También hace poco Porque vinieron a ayudar De Yanapa A los niños y niñas Que participaron En la semana pasada En el torneo En el Guarmacuna Atipanakuy Y bueno Hoy los vamos a tener Nuevamente con nosotros Eso Guille Y un datito Por cierto Cuando hay reuniones Suelen decir Tinkunakuy Tinkunakuy Es encuentro Pero reencuentro Decimos Tinkupanakuy Y estamos en la semana Del gran Tinkupanakuy Así es Del reencuentro Ya están listos Para entrar Nuestros participantes Y nosotros estamos Con toda la energía Porque realmente La cumbia De nuestros amigos De Olaya Sound System Nos han hecho bailar Incluso me parece Él me corroborará Y lo he visto bailar Al Yacha Me parece No estoy confirmando nada Porque después Me cae en mi memo ¿Para qué? Muy buenas tardes Creo que no Dice que no ha bailado Pero ¿Quién no baila Con los Olaya Sound System? Síganos en sus redes sociales Que aparecieron en pantalla Y ahora sí Estamos listos Vámonos Síganos a la cámara Por favor Para presentar A los Atipanakú Que nos acompañan Esta semana Ya están listos Estamos seguros Que ustedes también Están preguntándose De quiénes se tratan Ahora mismo lo conocemos Vamos a presentar Al primero Con el Quechua ¿Quisieras que alguien Te ayude hoy O tú solito puedes? Bueno Podemos intentarlo Solos Muy bien Y vamos a conocer A la siguiente competidora Para este día También ya ha estado Como Yanapa Y ahora ha regresado Para pasar una bonita Tarde Jampu y Cacá Muy ñaya Con la chaya María Antonieta Un aplauso Para María Antonieta Que vuelve al programa Como bien dijo Iris Hace poco La vimos como Yanapa Y ella fue concursante De la tercera temporada Claro De la tercera temporada Y algo ha repasado Desde esa vez Que participaste A hoy Dino la verdad Sí Sí, he visto el programa De ayer También vi que Resolvieron todo el tablet Oye Andy, ¿no? Un maestro Con la memoria ¿Te animas María A hoy día decirnos Cuántos pares consecutivos Vas a hacer? Ay, no Ponte un reto Ponte un reto Te están viendo en casa ¿No? A ver, ¿cuántos? Sí podemos, vamos Cuatro pares Uy, mira Tahuachuca Cuatro pares Lo va a hacer bien Estoy segura Chicos, ahora vamos a conocer A alguien que nos visita Desde la primera temporada Y hace unos días También lo hemos visto Vamos a divertirnos también Junto a Lee Bienvenido Jampu y Cacamu Y Lee Lee Paredes Lee, bienvenido Qué gusto tenerte nuevamente Porque Lee, tú estuviste ayudando Hace poco como Yanapa A una de nuestras niñas En el concurso ¿Cómo te sentiste esa vez? Pues súper feliz De verdad De volver Y de ayudar Siempre cae bien La verdad La ayuda Obvio que sí A ti, por ejemplo En los juegos de hoy día ¿Cuál es el juego De los que concursaste En la primera temporada? Porque hay nuevos Que hoy vas a conocer ¿Qué es el que más te gustaba? ¿El que más te sentías cómodo? Yo creo que era el que Tenías que buscar pares Ese me gustaba bastante La verdad Ah, mira tú El isca, isca y manta De par en par Ayer hemos hecho el récord ¿No has visto Lee? Sí Ayer Andy se acabó Todo el tablero Pero vamos a ver Si hoy día Ya nos prometió María Antonieta Cuatro pares Vamos a ver Si Lee también Va por ahí O más Yo creo que Les va a ir muy bien También Vamos a definirlo A través de la botonera Para ver quién inicia Ya saben Se les va a dar 15 segundos Chicos Para que puedan memorizar La mayor cantidad De imágenes que puedan Sin embargo Vamos a invitar también A todos nuestros amigos Televidentes Para que puedan enviar Sus datos Y puedan participar Con nosotros En la cuarta temporada De Puclas Payachay Escríbanos A puclaspayachay Arroba irtp.gobo.pe Recuerden que tienen Que tener libre Entre 6 a 7 de la noche Porque este programa Sale en vivo Entonces tienen que tener La disponibilidad Quizás estudian en la mañana O pueden trabajar Hasta cierta hora Que pueden estar con nosotros Y ser mayores de edad Que es importante Para la siguiente temporada Que está a puertas De empezar Muy bien Lee María Antonieta Y Walter Estamos listos Para empezar Como dijo Iris Lo haremos con la botonera Así que manos atrás Y un pasito Un pasito para atrás Ahora sí Estamos A la cuenta de Kim Sa Y Sky Hi Ari Muy rápida María Antonieta Primera Muy bien Es que ella quiere Los 4 pares Que ha prometido Entonces vayamos A ver de inmediato Las imágenes Que se esconden Detrás del casillero 24 para hoy día 12 pares chicos A la cuenta de Kim Sa Iskai Juk Hayari Vamos Memoricemos Lo más que pueda A ver yo veo Una puerta Veo una curva Arcoiris Hielo Nubes Veo un arcoiris Granizada Ajá Un puente Uy se acabó el tiempo Y es momento De que nuestra querida María Antonieta Empiece con los pares Cuanto quieras Hayari Uyari Y Kiko 10 Chunka Chunka Y Y Juk 1 Chunka Y Juk Para María Antonieta Punku Punku La traducción es Corazón Punku La traducción es Puerta ¿No? Puerta Sunju Sunju Es similar Muy bien Vamos con el siguiente par Chunka Suhtayuk Suhtayuk Muy bien Y Chunka Iskuniyuk 19 16 y 19 Vamos a ver si Encuentro otro par Para llegar al Segundo Chaca Chaca ¿Te acuerdas María Antonieta? Chaca Puente Eso Ayirimi Chaca Puente Vamos con el tercer par María Antonieta Yo soy seguro Que vas a llegar A los cuatro Que nos prometiste Hayari Ok Chunka Kinsayuk 13 Y Tawa 4 Chunka Kinsayuk Y Kinsa María Antonieta Ah Tawa Tawa Riti Riti 4 Riti ¿Qué es? Hielo 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 Muy bien Tres pares Ahora sí Está en tus manos Lograr los cuatro ¿Qué nos prometiste? Hayari Uyari Kikku Siete era Janchis Eso Y Kimsa Tres Janchis y Kimsa Para María Antonieta Jinju ¡Adiós! Lo logró Aplausos ¿Está Kiericruz? Jinju es Curva Curva Muy bien María Antonieta Los logró cuatro Pero yo creo que puedes llegar hasta cinco Porque estás con toda la viada Walter Lee Un cafecito Le podemos servir algo Pero a ver Adelante María Antonieta Es que hay chunka Veinte Veinte Y Chunka Jukniyuk Once Vamos a ver si es Veinte y once Es que hay chunka Chunka Jukniyuk Cerca Porque el arcohidí estaba con las nubes Pero no es el par Igual logró lo que nos había prometido Cuatro pares Es momento que Walter tenga la oportunidad Jaiari Jujari Kikku Walter Chunka Diez Ajá No, no Diez está Isca y Chunka Ah, Isca y Chunka Perdón Veinte Veinte Y hablamos fuerte Lo más fuerte que puedas Suxta Seis Y seis Isca y Chunka Y Suxta Veinte y seis Para Walter Chirapa No era, no era, no era Pero muy bien Walter lo intentó Así que es oportunidad De Lee Que se soba las manos Diciendo me toca a mí Ahora sí Tengo dos pares Nos dice Lee Te escuchamos Ocho Pusa Eso Y Chunka Jukniyuk Once Ocho Y once Vamos a ver si es Ayari Puyo ¿Alguien se acuerda De la traducción De Puyo Chicos? Puyo Nube Nube Eso Nube Vamos Continuamos Con el segundo Parparalí Y Sky Dos Y Creo que voy a intentar Al azar Vamos a ver Sota Seis Sota Y seis Vamos a ver si es Muy Uy 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 Pero le vuelve la oportunidad, María Antonieta, y han develado, si estuviste atenta, un par que te podría servir. Recuerden, Lee, Walter y María Antonieta, que estas palabras vendrán en los siguientes juegos, así que vamos aprendiéndolas, más allá del punto. Vamos, María Antonieta, siguiente par. Chunka, Hanchisniuk. 17 y... Esca y Chunka. 20. 20, 17 y 20, será, yo creo que sí. No, 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 no. Yo, 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 María Antonieta, lo teníamos, parece que Walter será beneficiado con estas imágenes que acabamos de ver. Pablo, Walter. Uy, ericu y kiku. Tres. Tres. No, 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 es... Ya no está tres. Isca y, isca y. Ah, dos. Dos. Y... Chunka... 15. Chunka, Pich, Hayu. Eso. Muy bien, entonces, dos y 15. Vamos a ver si es... Mayu. Ay, pero se veía, acaba de salir, acababa de salir. Guille, yo creo que... Yo creo que es momento de un Muyu Chaikusun, ¿no? Podría ser un Muyu Chaikusun que nos haga relajarse. La gente prepara energía para que sea un Muyu Chaikusun con energía. ¿Se acuerdan del Muyu Chaikusun desde la primera temporada? La vueltita, ¿no, chicos? Ya, a la cuenta de... Hayari. Muyu Chaikusun. Iskay Kimsa Hayari. Muyu Chaikusun. Muyu Chaikusun. Muyu Chaikusun. Muyu Chaikusun, todos. Súper energético el Muyu Chaikusun, ¿ah? Me llena de alegría. Vamos ahora sí con Lee. Hayari. Ah, ¿veintiuno? Iskay Chunkahukniyuk. Iskay Chunkahukniyuk. Eso. Iskay Chunkah... Kimsa Yuk. Muyu Chaikusun. Eso, Lee, Allin. Muy bien dicho. Veintiuno y veintitrés. Vamos a ver si es... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Pero develó más para Valentineta que entre risas, tapándose la sonrisa. Está segura de un siguiente par. Adelante. Eskay Chunkahukinsayuk. Veintitrés y... Suchta. Seis. Y seis. Vamos a ver si es... Chunkahukinsayuk y Suchta. Chicchi. Ayemi. Chicchi. Granizo. Granizo. Granizo, Chicchi. Vamos aprendiéndonos las palabras. Muy bien, María Antonieta. Siguiente par. Chunkahukinsayuk. Diecisiete. Iskay. Dos. Chunkahukinsayuk. Diecisiete. Me parece que ha salido, me parece. Ayu. Mayu. María, lo traducimos. Mayu es... Río. Río. Eso. Muy bien. Bien. Continuamos. Siguiente par. Chunkahinsayuk. Doce y... Iskay, Chunca, Iskay, Niyuk. Veintidós. Doce y veintidós. Chunkahinsayuk, Iskay, Chunca, Iskay, Niyuk. Guayra, mara, 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 mara. Pero me parece que esa imagen ya ha salido y si Walter es ahí sus picas, podrá resolverla. Adelante, Walter. Energía, Zahra. Energía, energía para todos. Dieciocho. Chunca, Pusajnil. Chunca, Pusajnil. Y... Veinte. Iskay, Chunca. Vamos a ver, dieciocho y veinte. No, no, no. ¡Chirapa! ¡Adiós! Yo me confundí. Yo pensé que era otra, pero muy bien. ¡Chirapa! ¿Chirapa qué sería, Walter? Arcoiris. Muy bien. Eso. Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente par, Walter. Y ustedes, amigos, en casita, esténse atentos. Estamos dejando los números en pantalla para que también puedan llamarnos. Llánennos en este momento porque se pueden llevar grandes sorpresas. En cualquier momento nosotros soltamos un juego, así que llamen para que su llamada esté ahí, fija, para concursar. Adelante, Walter. A Chunca Iskayniyuk. Doce y... Chunca... 15. Chunca Pichayyuk. Eso, Walter. 12 y 15. Vamos a ver, 12 y 15. ¡Guaira! ¡Ayimi! ¡Guaira! ¿Te acuerdas, Walter, que es Guaira? ¡Guaira Viento! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Guaira Viento! Vamos con el siguiente par. Uyariku y Kiku. Pichja. 5 y... Iskaitawaiyuh. Iskaitchum... Ah, Chunca Tawaiyuh o Iskaitchum Katawaiyuh. Chunkatawaiyuh. 14, ¿eh? 14, ¿eh? 14, ¿eh? 14, ¿eh? 14, ¿eh? Chunkatawaiyuh. ¡Uy, uy, 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 uy! Yarja, para... Manan, manan, manan. Pero yo creo que esos tres pares están esperando a Lee. Lee los merece. Lee los necesita, además. Vamos a ver, Lee. Adelante. Te escuchamos. Uyariku. Chunkatawaiyuh. 14, Chunkatawaiyuh. Y... Iskaitchum Katawaiyuh. 24. Muy bien, 14, 24. 24 y 14, Chunkatawaiyuh. Iskaitchum Katawaiyuh. ¡Para! ¡Mana, mana, 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 mana! ¡Mana, 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 mana, mana, mana! Pero muy bien, muy bien, Lee. Vamos con la oportunidad de... María Antonieta. Chunkatawaiyuh. 14 y... Iskaitchum Katawaiyuh. 22. Chunkatawaiyuh. Iskaitchum Katawaiyuh. ¡Para! ¡Ali! ¡Muy bien! María Antonieta, ¿te acuerdas que es para...? Detente, no. ¿Memoria? ¿Para? ¿Alguien se acuerda? ¡Eso, lluvia! Lluvia, muy bien. Para lluvia. Recuerden, miren ahí, las palabras que están apareciendo porque después las van a tener que deletrear, escribir, pegar en la pizarra, así que vayan aprendiéndolas. Vamos con el siguiente parma, la Antonieta. Iskaitchum Katawaiyuh. Iskaitchum Katawaiyuh. Iskaitchum 9, Iskaitchum Katawaiyuh 24. María Antonieta, ¿jucha? ¡Jucha! ¡Alimi! Acabó con el tablero, María Antonieta, y creo que ha dejado muy pocos puntos a sus compañeros, ¿eh? Vale decir que jucha es... Laguna. Alimi, finalmente. Pichja y Iskaitchum Katawaiyuh. Muy bien. Pichja 5, Iskaitchum Katawaiyuh 21. ¡Yarha! 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 Muy bien. A ver, chicos, memoricemos un poquito. Miren, tienen unos segundos más para que puedan ir acordándose cómo se escribe, qué letras tiene. Vayan acordándose, lo vamos a dejar ahí, pero nosotros, porque la gente lo pide, quiere ver el puntaje acumulado hasta este momento. Porque, ya siendo las 6 y 22 de la tarde, nuestro querido Lee tiene 10 puntos. María Antonieta, 90 puntos. Y Walter, 20 puntos. Pero esto recién empieza, así que vamos a un corte. Regresamos con mucho más aquí en... Las Pagachas y Cutimosacuña a Macuyunkichichichu. Pero esto ya no va más. Busca en tu camino, porque aquí pa' ti no hay nada. Y yo te quise ver, pero esto ya no va más. Busca en tu camino, porque aquí pa' ti no hay nada. ¡Uy! Tú sabes que yo te quiero. Cutimosacuña, estamos de vuelta aquí en el programa y usted no se ha movido. ¿Sabe por qué lo sé? Porque hay mucha gente que ha estado llamando por teléfono para participar. Y ya tenemos una llamada que nos va a comer y se va a llevar premios maravillosos como los que tenemos aquí. Vamos a contestar primero. ¡Aló! ¡Ayín ya! ¡Aló! ¡Y Maynaya! ¡Ayín ya! 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 Estamos muy contentas hablando contigo. ¿De dónde nos llamas? ¡A ti bitar te lima! ¡Ayín ya! ¡Ayín ya! ¡Ayín ya! ¡Ayín ya! ¡Ayín ya! María querida, qué lindo escucharte. Vamos a hacerte una pregunta muy sencilla, aunque ya escucho que dominas, ¿no? Eruna Simi, ¿qué significa o cómo se traduce el español? ¡Yarja! ¿Canal? ¡Ari, Alimí, Kusa! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para María! Gracias, quédate por interno porque el equipo de producción todavía se va a seguir comunicando contigo, Rixi Kui Kiku. No vayas a colgar porque te llevas grandes premios gracias a nuestros amigos de New Athletic, marca líder en calzado, ropa y accesorios deportivos y también urbanos, con estas zapatillas maravillosas. Claro que sí, New Athletic, a suyo el camino. Ahí está, miren ese polo deportivo también, como para hacer deporte y este canguro maravilloso. Pero, Yacha, mientras estamos viendo todas estas prendas, ¿quién es el ganador o ganadora del Facebook Live ayer? Muy bien, tenemos un ganador del día de ayer que respondió las dos palabras correctamente, Jata y Yikya. El usuario JeferCH. JeferCH, mira, acá justamente están apareciendo todos los mensajes. Jefer, te vamos a escribir y si no lo hacemos, escríbenos tú para saber tus datos y cotejar el premio que te llevas. Muchas gracias a todos y a todos los que participan porque de verdad, cada vez es más y más gente que a través de las redes sociales participa con nosotros. En Apunim, Guille, y muy bien chicos, ya hemos recordado varias palabras en el Isca, Isca y Manta. Ahora nos toca el deletreo, Guille. Por favor, vamos a deletrear. Yo creo que es, perdonen la palabra, innecesario repasar el achajala, pero solo por si acaso lo vamos a poner en la pantalla. Aunque Lee me mira con una cara extrañada, el achajala, el alfabeto en quechua, que justamente Lee me leerá la primera fila, por favor. A, cha, ja, i, ka, la. Muy bien, con una voz. Muy bien, siguiente por favor, María Antonieta. Ya, ma, na, ña, pa, ja. Y finalmente Walter, la última. Ra, sa, ta, u, wa, ya. La tienen clarísima, no creo que se necesite repasar más, es momento de jugar, quería ir. Sí, exacto, pero vamos a presentar a nuestros amigos que nos visitan recién y van a tener un primer encuentro con el Kero de Puclias Payachay. Vamos a sacar una cuerda y quien tiene la mayor cantidad de nudos va a ser el que inicia el deletreo. Eso sí, no vale mirar las cuerdas, porque ya te estoy viendo, Walter, ahí, mirando cuál es la que tiene, no. Sin mirar, coge una de los quipus. A ver, a ver cuántos nudos tiene. Ajá, ¿cuántos muestran los antecámara al frente tuyo? Isca y Kipucunata Murkuru Walter. María Antonieta hará lo mismo, sin mirar, coge una, sin mirar y es lo primero que hace. Vamos, mira, sin mirar. Ahí está, pues por mirar, muestra la cámara, solo una. Chulia Chalata, Urkuru. Lig, creo que inmediatamente, a menos que saque Chusag, a menos que no saque ninguna. No, mira. Tawa, Tawa Kipucunata Murkuru, Lig, Chayna Japa, Iván Jallarizun. Entonces empezamos con Lig, que ha sacado cuatro nudos. Lig siente que ha ganado, pero en realidad empieza a jugar. Vamos, Lig, adelante. Con esa actitud ganadora, jamuica y manliti, achay, cuito más, siento. Ya saben, amigos, se les va a dar 40 segundos para que deletreen la mayor cantidad de palabras que puedan en Quechua. Si es que consideran que una palabra es difícil, me dicen paso y la pasamos una sola vez. Y si se equivocan a medio deletrear, entonces empezaremos desde el inicio. ¿Está claro, Lig? Por supuesto, Ari. Kusa, entonces vamos, acompáñenme todos. Cuenta regresiva. Kimsa. Iskai. Hook. Hayari. Sisicha, sisicha. Sa, i, sa, i, cha, a. Wan, 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 wan. Si quieres pasar, pasa por favor. Tuya y mi, tuya y mi. Ta, u, ya, a, i, ta, u, ya, a, i. Ay, no, ya no podemos repetir, ya no podemos, tienes que, ay, no puede pasar. Ya, tuya y mi, tuya y mi, ta, u, ya, a, i, tu, ya. La ya, mira, voltea. Mira, volteamos, volteamos y acuérdate que dos vocales no se juntan, entonces era a, ya, ma, i. Acuérdate y acordémonos todos. Sí, nos hemos acordado de una de las reglas del quechua junto a Ali. Retornamos a tu podio, Kusaliaña. Vamos con el siguiente que es nuestro querido mío Walter que sacó dos, justamente, Iskai. Muy, muy, muy. Vamos, Walter. Toma asiento, tía, chai. Mucha suerte. ¿Estás listo? Listo. Ari. Kimsa. Iskai. Hook. Hayari. Yupicha, yupicha. Ya, u, pa, i, cha, a. Suhtan, suhtan. Sa, u, j, ta, a, na. Uyaykim. Uyaykim. Uyaya, ya, ya, ka, i. Uyaykim. Ma. Sí, pero tiene jimón. Tunjori. Tunjori. Ta, u, na, hu. Ta, u, na, ja, u, ri, i. Raí. Eso, eso. No, lo corrigió. Bueno, creo que valía. Parece que estaba fuera de tiempo. ¿O no? Estaba dentro de tiempo. La última sí me valió. Y a cha, la vida. A Yigmi. La última sí valió, estuvo dentro del tiempo. Dentro. Entonces, 20 puntos. Muy bien. Retornamos a tu podio. Muy bien, Walter. Ahora es... 40 puntos para Walter. Ha sido Kusa. María Antonieta. Hamu y Caiman. Tía Chaiku y toma asiento. ¿Estás lista? Ali. Ali, a Yigmi nos dice. Bien, María Antonieta. Todo intento es Kusa. Está muy bien. Venga, la cuenta de Kimsa. Iskai. Kuk. Hayayi. Kuchicha. Kuchicha. Kau chaichaa. Yuham. 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 Puedes pasar si gustas. Paso. Rujuiki. Rujuiki. Raú jaú ya caí. Eso. Kiruchang. Kiruchang. Kaira u chaana. Wihau si. Wihau si. Waija a. Wai. Saí. Eso. Y está dentro del tiempo. Ari Kusayana. 40 puntos también. Felicitaciones. Nos tuvo a todos ahí esperando, pero logró en el último segundo con la palabra. Y ahora, justamente para seguir en esta onda de alegría. Diversión que desde los Olaia Sound System nos han despertado. Vamos a cantar. Porque recordamos cuando ustedes pasaron por las temporadas que les gustaba este juego del karaoke o el taquichai kui. Así que hemos preparado estas canciones y recuerden importantísimo. Va a sonar la canción, la música, la intro de la canción y tenemos que tocar la botonera, pero tenemos que saber o el artista o el nombre de la canción o aunque sea tararear la canción para saber que ustedes la saben. Una vez que lo hayan dicho, salen al escenario a cantarla. Se queda clarísimo, Lee, María Antonieta y Walter. Ajá, muy bien. Y recuerden chicos que el yachach es el que evalúa la pronunciación, el ritmo que tienen, el desenvolvimiento, la coreografía con la que han venido. Así que energía y éxitos a cada uno. Muy bien, estamos listos para la primera canción a la cuenta de... Kimsa, Iskai, Kouk, Hayari. Escuchamos la pista, huyerimos. Lee, Lee lo tiene. Dinos el nombre de la canción o alguna palabra que contenga. El grupo es Alborada. Alborada, muy bien. Entonces ven al escenario, el escenario es todo tuyo, Arili. Jampagme. Está aquí. Ahí le damos el micrófono, mirándose a la pantalla para que pueda cantarla. Y ahora sí. Kimsa. Iskai. Kouk. Hayari. Takichai Kui. ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Qué suena! Muy bien, por favor. Felicitaciones. Esa voz grave que tiene Lee. Ha hecho muy buena entonación, pero nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? Eso, Guille. Escucharemos a nuestro yacha, ¿qué le pareció? Es momento de calificar nuestro tenor lírico. Es verdad, el tenor lírico. Así es. Así que vamos a calificar la interpretación, como ustedes dijeron. Pierrotan en la pronunciación y la interpretación. Le voy a dar 20 puntos. ¡Aplausos! ¡Allí, Inmi! Vamos entonces con la siguiente canción. Atentos, Mara Antonieta. Walter y Lee. Kimsa. Iskai. Hook. Hayari. Uyari, Kuzu. ¡Ah, Iskai! Walter, ¿qué tema es? Walter es ochentero, pues a ver. Vuela, vuela, más neto. ¡Ah, lo tiene todo! ¡Bien, Walter! Al escenario, Walter. Vamos a ver qué tal con la canción, porque tiene coreografía, Walter. Queremos verte a la cuenta de... Kimsa. Iskai. Hook. Hayari. Takichai, Kui, Walter. Que me vieron a poner un salmón yisa para el marri. Queremos飯, que son padres de gardener. Hakine. Runarupa, yard unfa, ya runkampunkí. Cha e hi ha palai. Umayki, mandayuski. Palas pataringía. Caosata. Yancha i хamuna ya hiking. Palay, 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 palas pa'ayimikanki, palay, palay, kaijinakusi hakanki, palay, palay, tukuihafasil mikanka, palay, palay, kaijinakusi hakanki, palay, 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 kaijinakusi hakanki, palay, 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 palay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se olviden de participar con nosotros en el Facebook Live, vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Pugyas Payachay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cierto, Guille. Y también atentos en el Facebook Live porque por ahí podría de repente al día chajo ocurrírsele dejarles alguna pregunta. Muy bien chicos, van a tener 60 segundos, 90 segundos para que puedan pegar la mayor cantidad de palabras traducidas. Tienen el tablero al costado, las letras completas y nos vamos de inmediato a la cuenta de Kimsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También quiero mandar un saludo a dos amigos, a Albert Cruz y a Sebastián Fernández. Un gran abrazo, gracias a los dos por vernos. ¡Suscríbete al canal! 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 palabras, van a ver los casilleros de colores, van a estar escondidas porque van a estar desordenadas las letras y ustedes en cada color van a tener que formar una palabra de las que hemos visto. Muy bien chicos, entonces encontremos la palabra que está escondida. Tienen como ayuda los colores. Dentro de los colores están las letras desordenadas. Muy bien, entonces nos vamos a la cuenta de Kim Sa. Iskai. U. Hayari. Uthai yamanya. Atipanakuskuna. Vamos a ver. 60 segundos para lograr la mayor cantidad de palabras que puedan encontrar. Escriban fuerte, presionen fuerte chicos y grande. Vamos a ver, han encontrado un par. Es un juego difícil, solo hay una alternativa que corresponde a cada color. Bien. Si no pueden un color, pasen a otro color. Hay varias palabras que podrían encontrarlas. Algunas formadas hasta por cuatro letras incluso. Incluso de cinco también veo por aquí. Yo ya encontré la del verde, ¿ah? La del verde la tengo clarísimo. El celestito. El celestito por si alguien se anima. Con cuatro letras nada más. Quedan cinco segundos. ¿Qué pasó? Mamá yay mamá, Guille. Ay, está yay, está yay, está. Se acabó el tiempo. Sahra yay, sahra. Muy respetuoso, Lee. Detuvo el plumón al momento que sonó la campana. Pero a ver, ¿qué palabra se encontró, Lee? Se tapa, era vergüenza. Vamos, Lee, ¿cuál encontraste? Guasi. Ajá, Guasi. Casa. Casa. El celestito. Yo creo que tú tenías la palabra, solo que se te escapó el sufijo, se fue adelante uno de ellos. Ah, sí. ¿No? Se desordenó por ahí. Era Pucara, ¿verdad? Muy bien, pero igual ha hecho diez puntos. Vamos ahora con María Antonieta. Chuchi, chiqui, pollo, guasi, casa y era pichana. También se desordenó por ahí, pero tenías la letra completa. Muy bien, veinte puntos, María Antonieta. Muy bien, María Antonieta. Y nuestro querido Walter. A ver, ¿cuál les ha encontrado? De igual manera, chuchi, pollo, guasi, casa y chipana. Otra vez. También chipana. Pichana, escoba, igual veinte puntos. Vamos a ver el puntaje acumulado hasta este momento en nuestro Satipana Cuscuna, porque ahorita ya tiene Lee, setenta puntos. María Antonieta, Pachac, Iscunchuncayuc, cento noventa puntos. Walter, ya comienza a pisarle los talones, ciento cuarenta puntos. Vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más. Aquí en Pupilas Payacha, discutimos a Cunha, a Macuyunkichichu. ¿Por qué será que me tienes tan envuelto? Solo pienso en tocar en tu cuerpo. Triste es mi realidad, pero sí que con un beso, soy capaz de cambiar tu un beso. Es que me gustas tú. Es el primer día que yo te vi. ¡Bien! ¡Cutina, municuña! ¡Puclaspa y achay programa! ¡Buan Brunacinita, Ginalia y achapananchicpa! Estamos muy contentos de verdad de tener Telí, María Antonieta y Walter y de reencontrarnos nuevamente en el programa, así como estamos contentos de la cantidad de gente que está comprando su rifa y ayudando, apoyando con la colecta de nuestros amigos de fe y alegría. Recuerden que las rifas pueden encontrarlas en Sodimac, en Totus, en Maestro, en Falabella y en Joinas, porque te puedes llevar hasta un auto cero kilómetros. Pero lo más importante de todo es que está colaborando con una noble causa. Más de 86 mil niños serán beneficiados con este importante trabajo en el proyecto de escuelas digitales. Colaboremos, apoyemos. Muy bien, muchas gracias, fe y alegría. Y ahora sí, chicos, es momento de jugar quizás el último juego. No sé si quieren aprovechar este momento, Lee, para mandar algún saludo, no sé, mencionar tus redes sociales, lo que te provoque. Lee, ¿en qué estás? Cuéntanos un poco. Yo quiero mandar un saludo para Kitty y para mi madre que está en Italia, que no le agrade que estudie actuación, pero yo la quiero. Y yo la quiero. Y ya pronto lo voy a entender, a todos nos cuesta cuando al comienzo le decimos a los papás. Sonju hasta Italia. Vamos, María Antonieta, ¿tú algo que quieras comentar, saludar a alguien? Sí, le quiero mandar saludos a mi abuela, a mis amigos, a mi sobrina, Kaori y también a mis hermanos. Qué lindo, toda la familia que está viendo. Waltercito, ¿y tú? A ver, yo quiero mandar saludos a mi mamita Angélica, a mi tío Roberto que me está viendo desde Huancayo, a mi mamá que a mí me está viendo y a mi hermanita Mario que también me está viendo. Qué lindo, toda la familia que lo está viendo, Walter. Gracias, chicos, de verdad, nuevamente por darse un tiempo, por venir a participar, que nosotros lo valoramos un montón. Eso, y ahora sí, vamos a continuar con la competencia. No hemos parado, chicos. Vivo Panacuna, numereando. Vamos a hacer un repaso rápido de los números. Ya lo tenemos en pantalla. Producción Hawaico, Suñaya, Kunachayan. Veamos los números. Del 0 al 10, vamos a contar rápidamente, empezando por Walter y vamos así en ese orden. Vamos, Walter. Chusa. Hook. Iskay. Kimsa. Tawa. Pechka. Eso. Hanchis. Pusa. Ishung. Chunka. Muy bien, estamos ya con eso. Más que suficiente, sumas y restas van a tener que responder dentro de los 10 segundos. Así que el que empieza a jugar es que me diga Ñuja. Ñuja. Muy bien, María Antonieta. Entonces vamos a empezar a jugar con María Antonieta. Hayari, María Antonieta. Ah, de frente, Hayari. A ver. Ishung. Oye, no me dejó ni preguntarle. Muy bien. Pero lo vas a tener que decir en español. 9. No, todo. Toda la operación. 9 menos... 9 menos 2. Ajá. Muy bien. Hayari, Kusayaña. Vamos con Walter. Hayari. Ah, lo tradujo y todo. Solo bastaba dar la respuesta y después la tenías que traducir, pero ya lo hizo. Correcto, Walter. Vamos con Lee. Hayari, Lee. Ishung. Shukta. Ahora lo decimos en español, Lee. 9 menos 6, 3. Muy bien. Excelente. Los tres lo hicieron recontra Kusa. Vamos ahora con María Antonieta. Hayari. Eh, chunca menos ganchis, Kimsa. En español. 10 menos 7, 3. Kusa. Muy bien. Vamos, Walter, contigo. Hayari. Iskai. En español. 7 menos 5, igual 2. A ver, de nuevo. No, 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 piénsalo bien. En orden, en orden, lo leemos todo. Ishung es... 9. Menos... 9 menos 7. 7, igual 2. Ahora sí. Bien. Y el último, por favor, Lee, tú mismo eres. Hayari. Hayari. Taua, Yigmi. Ay, 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 ay. Le cayó del cielo la respuesta. ¿Cuánto sería? 9. 9 más 4, 13. Muy bien. Excelente. Vamos al puntaje acumulado de hoy día, que los tres lo han hecho maravillosamente, pero tiene que haber un ganador. Y es... María Antonieta con 210 puntos. Iskai, Pachachun, Cayu, Juan, Yagir, Kun, Yuchayata, Kusa. Muy bien, chicos, cada uno de todas maneras se va a llevar un premio, un reconocimiento de Puchlas Payachay. Además, que venga para que continúen estudiando idiomas. Y se llevan varios premios. O sea, qué bonito. Vamos hasta mañana. Se quedan con la programación de Té Perú. Cuídense. Pajarín Cama. Pajarín Cama, Perú, Eilucuna. ¡Gracias!